Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Comienza la semana con un ambiente cálido aún desde el norte hacia el área central del país, mientras que para la región patagónica mejoran las condiciones del tiempo y todavía quedan algunas lluvias sobre la franja norte del litoral. Como les decía entonces, lluvias y algunos chaparrones y tormentas en la provincia de Misiones con mínimas en general para el norte del litoral siendo de 15 y 17 grados y máximas que estarían alcanzando los 25, 26 y hasta 27 grados en Formosa. Para el sur del litoral mejora el tiempo, para la provincia de Córdoba también cielo parcialmente nublado con mínimas en general que estarían rondando los 11 y 13 grados a la mañana, mientras que la tarde las máximas estarían alcanzando los 22 y hasta 23 grados. Para la provincia de Buenos Aires en general se espera buen tiempo también con nubosidad en aumento, mínimas en zona de Costa Atlántica de 8 y 9 grados en Bahía Blanca y máximas que estarían alcanzando allí los 17 y hasta 20 grados. Similares condiciones también para la provincia de La Pampa con un poquito más de nubosidad con una mínima de 10 y una máxima que también alcanzaría allí los 20 grados. Y para las provincias de Cuyo, similares condiciones en cuanto al estado del tiempo, vientos predominantes de zona cordillera en a cielo parcialmente nublado, mínimas de 8, 10 y 13 a la mañana, mientras que en horas de la tarde ambiente mucho más agradable con máximas que estarían alcanzando los 23 y hasta 24 grados. Y para las provincias del noroeste argentino también se espera buen tiempo, algo de nubosidad variable, 13, 15 y 16 serán las mínimas a la mañana, mientras que a la tarde y las máximas estarían alcanzando los 23, 27 y hasta 28 grados. Como les decía entonces, mejora el tiempo para la región patagónica hacia el norte ambiente un poco más cálido a la tarde, a la mañana mínimas de 9 y 10 grados y las máximas allí estarían alcanzando los 20 y los 22 grados. En zona cordillera en Bariloche principalmente y Comodoro Rivadavia en Costa Atlántica, mínimas de 4 y 6 a la mañana ambiente muy frío, mientras que a la tarde las máximas estarían alcanzando apenas los 14 grados. Para el sur de Santa Cruz, en Río Gallegos, también en la zona de Puerto Deseado, mínimas de 2 grados máxima que alcanzaría los 8 con cielo parcialmente nublado. Finalmente, similares condiciones en cuanto al estado del cielo también para la zona de Ushuaia y también en Malvinas, con mínimas de tan solo 1 y 4 grados centígrados y máximas que apenas llegarían a ser de 7 y de 8 grados. Eso es todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!